Y hay un hecho policial que en los últimos días ha conmovido mucho a la provincia, un nuevo asalto con una persona gravemente herida. Estamos hablando de Juan Villanueva, quien sigue internado en el Hospital Central. Recordemos que este hombre fue abordado el domingo por la noche, cuando llegaba a su casa junto a su madre de 82 años. Fue abordado por dos delincuentes, quienes a mano armada le robaron su camioneta y cuando el hombre trató de evitar este hecho, porque pensaba que la madre se encontraba adentro de la camioneta, fue baleado. Posteriormente intervenido dos veces, pero lo cierto es que el parte médico que conocíamos en las últimas horas daba cuenta de un agravamiento en el estado de salud de Villanueva como consecuencia de que una de las balas que ingresó por el tórax ha quedado alojada justamente allí y le ha producido graves daños. En las últimas horas se conoció esto, es un pedido, es una recompensa, un ofrecimiento, mejor dicho, de recompensa para dar con los autores del hecho en el que resultó gravemente herido Juan Villanueva. El Ministerio de Seguridad de la provincia ofrece públicamente una recompensa de hasta 700.000 pesos para quien brinde información fehaciente que permita dar con él o los autores del hecho en el que resultó gravemente lesionado Juan Villanueva. Y aquí reiteran la información, el hecho ocurrió el 10 de abril de 2022 a las 21.15 horas en el domicilio ubicado en calle Gutenberg al 2365 de Guaymallén, cuando dos sujetos abordaron a Juan Villanueva con la intención de sustraerle su camioneta marca Nissan Frontier color gris, efectuando un disparo de arma de fuego en contra del mismo quien quedó herido en calle Los Álamos y Gutenberg de dicho departamento para luego darse a la fuga sustrayendo el rodado. El pago de la recompensa ofrecida estará supeditado a la calidad de datos aportados, circunstancia que deberá ser certificada por la autoridad fiscal y o judicial interviniente. Bueno, y abajo están todos los números telefónicos para poder comunicarse. El 911 es uno de ellos, pero también la unidad fiscal de homicidios y violencia institucional. Es una información, reiteramos, del Ministerio de Seguridad de la provincia, gobierno de Mendoza. Ofrecimiento de recompensa hasta 700.000 pesos para quien brinde información fehaciente que permita dar con él o dos autores del hecho que resultó gravemente herido y lesionado. Juan Villanueva, hasta el momento la información que tenemos es que no hay detenidos por este hecho y por lo tanto sigue la pesquisa. Y además en las últimas horas de la jornada de ayer, en realidad durante la mañana, la Nissan Frontier fue encontrada en un descampado ubicado en la acera y se encontraba incendiada. Por lo tanto, esto también dificulta al menos eso, ¿no? Que es la búsqueda de huellas dactilares en el vehículo.